Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Atayulusoy y Azalkaaya. Vaide Percin reveló los detalles sorpresa sobre Atayulusoy y Azalkaaya. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Vaide Percin, uno de los nombres más queridos del mundo de la televisión turca, sacudió la agenda con sus recientes declaraciones. La famosa actriz compartió la felicidad de unirse en un proyecto en el que el sueño de Atayulusoy y Azalkaaya se hizo realidad. Las declaraciones de Vaide Percin crearon una gran expectación en el mundo de las revistas. Vaide Percin se reunió con Atayulusoy y Azalkaaya en un proyecto que ha realizado recientemente. La famosa actriz declaró que este encuentro fue un recuerdo especial para ella y que el proyecto se realizó tal y como había soñado. La actriz compartió con sus fans lo que ocurrió detrás del plató y los detalles del proyecto. Según Vaide Percin, el proyecto, en el que se reunieron a Atayulusoy y Azalkaaya, tiene un escenario apasionante. Los personajes interpretados por el dúo en el proyecto proporcionarán al público momentos emotivos. La trama de la historia y los detalles del proyecto se esperan con impaciencia en el mundo de las revistas. La famosa actriz también habló de los divertidos recuerdos que tuvo tras el plató con Atayulusoy y Azalkaaya. El trío pasó un rato agradable detrás del plató creando un ambiente de trabajo amistoso durante el rodaje del proyecto. Las narraciones de Percin revelan el ambiente del plató del proyecto y la sinceridad entre los actores. La doble actuación de Atayulusoy y Azalkaaya destaca como uno de los aspectos más notables del proyecto. Vaide Percin alabó la armonía y las interpretaciones del dúo sobre el escenario y afirmó que el público debía estar preparado para una gran sorpresa. La unión de Atayulusoy y Azalkaaya entusiasmó a sus fans. El hecho de que el famoso dúo participará junto en el proyecto tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los fans esperan con impaciencia el tráiler y las imágenes del rodaje del proyecto. Vaide Percin compartió detalles sobre su papel en el proyecto. La famosa actriz explicó cómo su personaje ocupa un lugar en la historia y sus relaciones con otros personajes. La actuación de Percin en el proyecto contribuye al éxito del mismo al recibir críticas positivas en el mundo de las revistas. La química de Atayulusoy y Azalkaaya en el proyecto es capaz de hipnotizar al público, según declaraciones de Vaide Percin. La armonía del dúo en el escenario y sus actuaciones en momentos emotivos dejarán profundas huellas en el público del proyecto. Vaide Percin también compartió lo que significa para Atayulusoy y Azalkaaya el gran sueño de unirse en el proyecto. La actriz explicó cómo el dúo pasó por un proceso de preparación para este proyecto y la felicidad de hacer realidad sus sueños. Entre los posts de Vaide Percin también hay divertidos recuerdos del rodaje. Los diálogos llenos de humor entre Atayulusoy, Azalkaaya y Percin amenizan el rodaje del proyecto y revelan la sinceridad entre los actores. La famosa actriz también hizo declaraciones sobre los objetivos de su carrera y sus expectativas en el proyecto. Vaide Percin declaró que el proyecto supuso un punto de inflexión para ella y compartió lo que aprendió y ganó en este proyecto, que aportará un nuevo aliento a su actuación. A Atayulusoy y Azalkaaya también compartieron sus experiencias en el proyecto en sus redes sociales. Compartiendo imágenes del rodaje con sus seguidores, el dúo compartió su emoción y sus agradables recuerdos del proyecto en las redes sociales y recibió un gran reconocimiento. Vaide Percin también mencionó los momentos románticos entre los personajes interpretados por Atayulusoy y Azalkaaya en el proyecto. Los momentos emotivos y las tomas románticas del dúo en el escenario parecen proporcionar al público momentos emotivos. Vaide Percin también dio información sobre los planes profesionales de Atayulusoy y Azalkaaya tras el rodaje del proyecto. Se afirma que los actores planean volver a las pantallas con nuevos proyectos tras el éxito del proyecto. Vaide Percin también compartió los momentos emotivos del proyecto y habló de la sincera relación entre Atayulusoy y Azalkaaya. Explicando cómo la amistad detrás del plató y las escenas emotivas del proyecto crearon una energía, Percin subrayó que el proyecto no es sólo un negocio, sino también una historia de amistad. Los fans de Atayulusoy y Azalkaaya dan un gran apoyo al proyecto. Los astags y mensajes compartidos en las redes sociales revelan el amor y la emoción por el famoso dúo. Este gran interés por el proyecto también se comenta ampliamente en el mundo de las revistas. Vaide Percin sigue ascendiendo en su carrera con su actuación en el proyecto. El éxito de la actriz en el proyecto también es ampliamente comentado en el mundo de las revistas. Esta nueva etapa en la carrera de Percin es seguida con gran curiosidad por sus fans y los medios de comunicación. El gran éxito que se espera de este proyecto, en el que se reúnen a Atayulusoy, Azalkaaya y Baide Percin, es esperado con impaciencia por el público. Las interpretaciones de los actores, lo impresionante del guión y el ambiente general del proyecto crean una gran expectación en el mundo de las revistas. Baide Percin también habló de los recuerdos especiales que vivió en el proyecto. Los momentos alegres detrás del plató, la sinceridad entre los actores y los recuerdos especiales vividos durante el rodaje del proyecto se reflejaron en el mundo de las revistas a través de los ojos de Percin. Baide Percin también hizo valoraciones sobre el cambio de Atayulusoy y Azalkaaya en el proyecto. La adaptación de los actores a los personajes y su dinámica cambiante en el escenario aumentan el impacto del proyecto en el público. Los comentarios de Baide Percin sobre su papel en el proyecto son muy comentados en las redes sociales. Los comentarios positivos sobre la interpretación de la actriz y su impresionante papel en el proyecto tienen un gran eco en el mundo de las revistas. Según las declaraciones de Baide Percin, el entrenamiento especial de Atayulusoy y Azalkaaya en el proyecto promete grandes sorpresas al público. Los entrenamientos en los que los actores se preparan especialmente para las escenas parecen aumentar la calidad del proyecto. Las experiencias y declaraciones de Baide Percin en el proyecto son ampliamente valoradas por muchos medios de comunicación. El papel de la famosa actriz en el proyecto, sus recuerdos tras el plató y sus declaraciones sobre el proyecto constituyen un importante tema de conversación en el mundo de las revistas. Baide Percin compartió los resultados satisfactorios que obtuvo del proyecto. El hecho de que la actriz declare que su actuación en el proyecto la satisface y que tiene grandes esperanzas en cómo será recibido el proyecto por el público crea un ambiente positivo en el mundo de las revistas. Como resultado, este proyecto especial, en el que Baide Percin se une a Atayulusoy y Azalkaaya, ha creado una gran expectación en el mundo de las revistas. Mientras que las declaraciones del actor hacen que el proyecto sea esperado con impaciencia por el público, el éxito del proyecto y la interpretación de los actores parecen mantener ocupada la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.